Hola, soy David y hoy estoy en un video de pensamiento por no posicionar que voy a hacer un diagrama de Euler sobre un tema que es plantas contra zombies. Es un videojuego que hay muchos tipos de plantas y que hay muchos tipos de zombies y que tú siembras las plantas y hay unos nutrientes que le dan fuerzas a las plantas y los zombies invaden tu casa. Mi investigación la hice con ayuda de mi mamá sobre plantas contra zombies, por lo que están viendo. Lo primero que hice fue dibujar las plantas, por lo que ven aquí están. Esta es planta carnívora, esta es grasoseta, esta es menúfar, esta es melónpulta, esta es lanza maíz, esta es lanza guisantes, esta es coltapulta, esta es duas cascararrabias y esta es zanahoria intensiva. Después de dibujar las plantas supe que podía clasificar de acuerdo a sus características. Para la tarea vamos a dejar los zombies en otro lado y las plantas las estarán aquí. Es un sistema que puede hacer muchas cosas a través de los dibujos y a través de escribiendo. La clasificación más grande es reino vegetal. Las que siguen son plantas y setas. en otra vegetal tenemos terrestres y acuáticos. Dentro de plantas tenemos insectívoras, ornamentales y comestibles. Las ornamentales son las que son decorativas y dentro de las ornamentales hay decorativas y decorativas acuáticas y decorativas terrestres. Y en comestibles tenemos adentro. Frutos, leguminosas, gramíneas, de raíz, aromáticas y flores. Las setas pertenecen a la reino vegetal pero no son del reino plantas porque es que las setas no tienen verde y adentro de setas tenemos terrestres y acuáticas y dentro de acuáticas tenemos a la mar seta. Vamos a hacer un ejemplo con sanadoria intensiva. Va el reino vegetal adentro de plantas, adentro de comestibles y adentro de raíz. Otro ejemplo es brote de bambú. La clase más grande es reino vegetal. Sigue dentro de plantas y dentro de ornamentales y va adentro de terrestres. Para terminar vamos a clasificar a planta carnívora que va dentro de la clase más grande de reino vegetal. Dentro de plantas y insectivos. Y clasificamos todas en una proposición y todas son del reino vegetal. Y dentro del reino vegetal hay setas y plantas. ¡Chao!